Ante el juez correspondiente por delito de difamación, calumnia o injuria, creo que en una situación de esta naturaleza donde estamos protegiendo a la mujer y donde consideramos que una mujer no puede ser perturbada de esa naturaleza, debe necesariamente utilizar los elementos judiciales para que sea la autoridad judicial la que se encargue de sancionar. Como una cuestión laboral, yo tengo que defender a todos los trabajadores, no solamente a Andrea. Acá hay mujeres que trabajan y son parte de la carretera de Clavito, y hay otros hombres, que son la mayoría, que también tuvieron inscripción de esta manera. En este caso se dio con Andrea Fonseca, y de eso hay pruebas. Yo las pruebas las voy a mostrar en la investigación. De acuerdo, pero más o menos, dinos qué decían. ¿Qué decían? Cuéntanos brevemente, ¿qué decían? Eran, digamos, conversaciones... Yo no te voy a manifestar porque son demasiado fuertes las conversaciones. Son subidas de todo. No lo puedes sacar al aire. La acusación es grave, pero de ser cierta, es necesario, como lo recomienda el especialista, tomarse las medidas legales correspondientes. Tema bastante delicado, y que también va a hablar seguramente Luis Carvajal en estos días. Tema difícil, difícil de tocar. Vamos a esperar también que hable, y seguramente Clavito y Suchela y su grupo podrán venir acá también a conversar sobre el tema. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar el tono del programa, porque el jueves, ahorita... ¡Vamos! ¡Juega Perú! ¡Vamos Perú! ¡Arriba Perú! ¡Ya está listo Chigimi para después de... ¡Ya está listo! ¡Ya está lista la bola! ¡Predicción! ¡Ya está lista! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! Y le preguntan... ¿Qué onda con Alondra? ¡Cristian Meyer! Sí, Christian Meyer. Sí, te veías un gol a Christian Meyer. Le di que gol a Christian Meyer. Vine Farfán. Vas a volver con la Ia Jaira. Y después, cuando los jugadores se desconcentran, todos nos quejamos. Los chancan. Los periodistas deportivos opinan sobre el tema porque es un partido trascendental. Son tres puntos importantísimos. Y después de esta nota, vienen las mujercitas. Y Chigimi... ¡No! ¡Va a ver! ¡Regreso a Chigimi! Les voy a decir cuánto queda el partido. ¡No! ¡No! No, ya muy... Ya muy privado. ¿Quién tapa? ¿Ya? ¿Quién arranca? ¿En qué minuto es de la Farfán? ¡No! ¿Tanto? O sea, ya se adelantó. Todo eso le digo después. Vamos a la caja. ¿Quién lleva la 10? ¿Quién lleva la 10? La emoción del fútbol nos vuelve a envolver. El estrés pelotero y el cálculo matemático una vez más se convierten en los temas más importantes del país. Así pasa cuando juega nuestra selección. Estamos más vivos que nunca. Estamos felices. Lo único que interesa es ganar el jueves. Este fragor por la blanquirroja enciende debates y sale el afán de proteger al equipo de todos. No nos podemos estar tan solemnes. Es decir, pocha, perdimos porque le preguntaron por la novia. Perdimos. ¿Por qué le preguntan por la novia? Ya nos fregaron. Cuando vienen de un viaje desde Europa, en el caso de Jefferson, pues es un viaje larguísimo. Lo último que quieres es que te vienen a preguntar una cosa. Así de simple. Y en esta vibrante controversia se acusa a ciertos representantes del periodismo de espectáculos de meterle taba a las estrellas del balompié nacional, a quienes mantienen viva la ilusión de volver a un mundial después de más de 35 años. ¿Vienes con Taísa? Bien, Paolo. ¿Quién es M.L., Paolo? Sí, bravo. Si los periodistas de espectáculos buscan a Pizarro, no lo van a alegar. O sea, buscan a los que exponen su vida públicamente. Amor expuesto, amor del resto. Es así, si tú te metes al castillo de la farándula. Es verdad que los convocados por Gareca se desconcentran si se les menciona temas que ellos mismos protagonizan. Es verdad que los programas de espectáculos son los principales responsables de las derrotas deportivas. Se desconcentran si se desconcentran. Te lo van a preguntar inevitablemente. Depende de ti cómo lo tomes y cómo te prepares también para lo que viene. Porque si tú compras un paquete, estás comprando el paquete completo. Con mucha frecuencia, Paolo Guerrero comparte tiernas postales y segundos en video de su romance con la bella Taísa Leal. Así nos permite asistir a su tono idílico, casi con paz exclusivo. Yo valoro muchísimo al periodista. Pero este fútbol, y creo que todos tenemos que jugar a favor de la selección. Ayer la estrella del fútbol brasileño llegó al país. Numeroso grupo de periodistas lo esperó. Largas horas para registrar no solo su llegada, sino recoger algunas declaraciones. Pero ahí está el inicio del conflicto. Dos bandos, colegas de deportes y farándula en el mismo ambiente intentando convivir. Pugnando cada uno por su propia pepa. En lenguaje de todos, por llevar agua para su molino. A continuación diferenciaremos las preguntas a las que estuvo sometido Paolo Guerrero en su llegada al George Chávez. Bolivia es un rival muy duro. Tenemos que concentrar en ganar a Bolivia. Una buena noticia de regreso de Jefferson. Sí, 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 con seguridad. Vienes con Taísa. ¿Quién es Emelé, Paolo? ¿Ese siente entrenar ahora con Taísa allá en la casa? ¿Quién es Emelé? Con el significado de Emelé en el Instagram. ¿Estuviste molestando a la Jefferson? Me parece natural que haya periodistas de espectáculo buscando a Farfán y a Guerrero. Me parece completamente natural. Y ellos tienen que preguntar lo que les conviene a ellos. Que ellos ya saben que son incómodos y que no quieren responder, entonces ellos huyen. Yo creo que los molesta mucho. Los molesta mucho. Los molesta mucho. Si el espectáculo lo chapó primero y Liza le pregunta incómoda, ya se molestó, ya se fastidió, se da la vuelta y se va. Jefferson Farfán es otro de los jugadores peruanos, curtido en avatares del mundo farandulero. Tú te metiste en ese juego. Cuando sabes perfectamente que tú decidiste entrar al mundo del espectáculo, compraste el ticket, como bien dices, te encontraste una chica mediática popular y si es polémica, te re... Están acostumbradas a pararse frente a cámaras y hablar sobre su vida personal y dar detalles sobre su vida personal y publicar toda su vida personal. Ahí no te puedes quejar mucho, porque tú mismo te estás poniendo en bandeja para todos. ¿No será que los jugadores alimentan este afán, esta relación de odio y necesidad entre jugadores y periodistas de espectáculos? Ellos colaboran para que ellos vayan al aeropuerto y les entrevisten. Entonces, exacto, entonces también hay un grado de culpabilidad del jugador. O sea, yo te pido que tengas tus redes, yo te pido que, bacán, que interactúes con tus amigos, que no le des pimienta, pues. O sea, no le des, como le digo yo a mis hijos, no le des carne al gato. Lo que pasa, Seixas, es que en la semana de la selección la gente se pone la coraza. Entonces, de la noche a la mañana ya Farfá se convierte en el número uno incuestionable y hay que apoyarlo así o sí o a muerte. Entonces, la gente critica que la prensa esta, que la prensa acá, que la prensa cómo le va a preguntar esto. Hermano, insisto, la prensa no está buscando a Pizarro, no está buscando a, no sé, a Butrón o a Tapia para preguntar esas cosas. ¿Y usted qué opina? ¿Se trata de responsabilidad compartida y que periodistas de espectáculos y jugadores deberían encontrar la forma de convivir en este confuso medio, guardando ambos las formas? ¿Qué opina más? Vivimos en un país libre, ¿cierto? Siempre te van a tener que, cualquiera te puede preguntar lo que quiera. Y es también toda la libertad de responder lo que quieras. ¿Qué haría yo? Trabajo. Llegaría al aeropuerto y le diría, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día no hablo sobre nada que no sea fútbol. Gracias. Gracias. En otro momento conversamos y me preguntan sobre mis novias, sobre todo mi rollo, pero hoy no hablo sobre nada que no sea fútbol. Estoy concentrado, ustedes son peruanos, entienden... Gracias María Gracia, este... María Gracia está peruco. Sí, sí, sí. María Gracia ya empezó. María Gracia, María Gracia Agamarra, que ha llegado, está jodiendo porque no... Sí, 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 sí. No deja hablar, no deja hablar. No me permite trabajar. Es más, estaba hablando con Carolina y hablaba con el micrófono. Con el micrófono. Con Carolina le decía. Es una cosa simple. ¡Un aplauso a las mujeresitas! Llegaron. Y los hombrecitos, están las mujeresitas. Carolina Cano, María Sagamarra, Sebastián Monteguirpo y Nicolás Galindo, que van a ser ahora Mujercitas, el musical. Y tenemos entradas para regalar. Vamos a hablar de eso, pero quería cerrar la idea diciéndoles eso, chicos, Guerrero, Farfán, los que la gente lo va a buscar para el que nos digan. Bueno, hoy no hablo de espectáculos, tenemos un partido muy importante con Perú, no voy a hablar de nada de él. Ya, el segundo que pregunto sobre el espectáculo es impertinente. Claro. Ya está. O sea, ya, gracias, ya creo que ya te dije. Y la tercera no contesta, si sigues a la... Y le sigues respondiendo, que te pregunta cómo viene Farfán, está bien tu tobillo, y ya está. También hay que tener manejo, porque golpear, ser marquillado, caminar, no ayuda. Pero Paolo se vio manejar, creo que ha estado tranquilo, prudente, respetuoso. Últimamente a Paolo está manejando muy bien el tema con la prensa. Pues bien, todos queremos que Perú le gata a Bolivia, correcto. Todos estamos de acuerdo en eso. ¡Vamos, Perú! ¡Ya tengo el score! ¡No! A ver, nosotros queremos preguntarle a Chigimi. A ver. Chigimi. Que Perú, Chigimi, concéntrate fríamente en esta mañana, en esta noche, perdón, ya madrugada. ¿Cuánto va a ser el score, el resultado?